Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez y en este caso con un par de integrales. La segunda, bastante complicada, son integrales trigonométricas, ¿vale? En la segunda parte hay que hacer cambios de variables, saber integrar muy bien trigonométricamente. Vamos a empezar con la primera. La primera no es muy difícil si recordáis esta fórmula. Tenemos el coseno de un determinado valor que es 5x y el seno de otro determinado valor que es menos 3x y tenemos que el seno de alfa menos el seno de beta es 2 por el coseno de alfa más beta entre 2 por el seno de alfa menos beta entre 2. Siempre que encontráis coseno y seno de dos funciones y tengáis la suerte de que 5x sea el resultado de la suma de dos números o de dos funciones entre 2 y que la otra parte del seno sea alfa menos beta partido entre 2 podréis hacer este cambio, ¿vale? Entonces en este caso hay que conseguir que 5x sea igual a alfa más beta partido entre 2 y hay que conseguir que menos 3x sea igual a alfa menos beta partido entre 2 este 2 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me quedaría 10x y este 2 que está multiplicando, dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me quedaría menos 6x entonces si consigo dos funciones alfa y beta de manera que al restarla me de 10x y al sumarla me de menos 6x tendré hecho el ejercicio para poder resolverlo tendré hecho parte del ejercicio lo mejor es que hagáis directamente reducción de esta manera menos b con b se van y me queda 2 alfa igual a 4x y me quedará que alfa son 2x y si alfa son 2x, lo sustituyo aquí por ejemplo me queda que b, el 2x que está subando pasa restando, me queda 10x menos 2x me queda 8x ¿vale? ¿tiene sentido? vamos a ver, vamos a ver si alfa más beta entre 2 me da 5x 2x más 8x, 10x entre 2, 5x, bien ¿eh? y alfa menos beta entre 2, vamos a ver, 2x menos 8x menos 6x entre 2, menos 3x vamos a conseguir con estas operacioncitas que aquello se parezca en algo ¿vale? entonces esto sería igual a la integral, voy a ponerlo abajo que si no me va a caber este no es el rotulador que tengo que usar, esperad, voy a coger un rotulador de verdad ¿vale? me quedará la integral del coseno, en lugar de poner 5x ¿vale? voy a poner los resultados de alfa y beta que hemos obtenido que serían 2x más 8x partido entre 2, alfa más beta entre 2, es lo mismo que 5x ¿lo veis no? por el seno de 2x menos 8x alfa menos beta entre 2, y si os fijáis esto ya se parece mucho a esto ¿qué es lo único que le falta? un 2 multiplicando ¿cómo consigo seguir multiplicando? por la cara, pero para poder poner un 2 multiplicando por la cara fuera tengo que dividir entre un medio ¿de acuerdo? hasta que lo entendéis esto lo hemos convertido en esta operacion de aquí ¿para qué? para poder aplicar esta identidad trigonométrica ¿vale? borrador, hasta allí y poder convertir esa multiplicación de coseno, seno en una resta ¿de acuerdo? si utilizamos esa formulita nos quedará 2 coseno de alfa más beta entre 2, por el seno de alfa menos beta entre 2 será igual directamente a la integral del seno de alfa, es decir el seno de 2x, menos el seno de beta, es decir 8x y si os fijáis lo que parecía muy complicado ahora resulta que es mucho más sencillo ¿por qué? pues porque esto será la integral del seno de 2x menos, el 1 medio también multiplica a esta de aquí, la integral del seno de 8x y estas integrales ya son muy sencillitas, la integral del seno de una función por la derivada de la función será menos el coseno de la función menos el coseno de la función y por tanto la integral del seno de 2x será la integral del seno de 2x para poder utilizar esta formulita necesitaríamos la derivada de la función y mi función es 2x necesito multiplicando un 2 para tener el seno de una función y la derivada de la función ¿qué hago entonces fuera si me invento un 2 multiplicando dentro? como me he inventado un 2 multiplicando fuera divido entre 2 y aquí me queda un cuarto con esta de aquí hago lo mismo pero en este caso mi función es 8x con lo cual me tendré que inventar la derivada de 8x que es 8 y si me invento un 8 multiplicando fuera tengo que dividir por lo mismo me quedará 16, un medio de antes con un octavo de ahora un 16 hago seno de una función por la derivada de la función menos el coseno de la función menos el coseno de 2x y seno de una función por la derivada de la función menos el coseno de 8x bien hasta aquí solo falta ponerlo un poquito más bonito y ya está ¿vale? lo voy a poner aquí abajo y sería el menos me quedará menos un cuarto coseno de 2x y el menos con el menos es más más un dieciseisavo el coseno de 8x y esta sería la solución de mi primera integral que se puede poner de otras formas pero si lo dejáis así está perfecto espero que hayáis entendido este cambio de variable de aquí ocurrirá lo mismo con el seno de alfa más beta os tenéis que conocer la fórmula de seno de alfa menos beta seno de alfa más beta y os tenéis que saber todas las identidades trigonométricas más importantes que son una lista bastante larga estoy haciendo estas integrales como excepción porque esto es de universidad en bachillerato es muy difícil que os entren en cosas tan difíciles y lo veréis sobre todo cuando lleguemos a esta integral ¿vale? bueno ahora voy a borrar toda la pizarra para poder resolver esa primera integral ¿vale? esa segunda integral así que borramos todo esto y veréis para que he puesto este pedazo de formulita que muchos estaréis alucinando y diréis que ha puesto el profe ahí y para que necesita todo eso mirad esta integral es bastante complicada porque tengo una fracción en la cual tengo una raíz ¿vale? y x a la cuarta no puedo convertirla ni en función exponencial ni en el coseno ni en el cochecante no puedo convertirla en ninguna integral inmediata haciendo cambios de variable de lo más variopinto el cambio de variable recurriremos a esta formulita que dice que si me encuentro alguna integral con esta expresión con la raíz cuadrada perdonad de a un número más b otro número x menos alfa todo ello al cuadrado y algo se parece el cambio de variable sería raíz de a por la tangente de t igual a raíz de b por x menos alfa teniendo en cuenta esta fórmula vamos a tratar de adaptarla un poco fijaros ¿quién sería a? pues la a sería el número que está sumando que sería 5 ¿quién sería b? el que multiplica a la x al cuadrado ¿vale? 9 ¿y quién sería alfa? alfa sería 0 fijaros que esto se puede poner también así ¿lo veis? esto y esto es lo mismo y aquí tenemos a tenemos b y tenemos alfa bueno pues teniendo en cuenta esto el cambio de variable sería raíz de a raíz de 5 por tangente de t igual a raíz de b raíz de 9 que es 3 por x menos alfa pero como la alfa es 0 directamente x y ese sería mi cambio de variable como veis no es obvio ¿vale? es bastante complicado podríamos haber puesto directamente que la x es tangente de t es una integral de cambio de variable trigonométrica del tipo tangente esto ya lo puedo mostrar ¿vale? bueno como veis he borrado la pizarra nos ha quedado nuestro cambio de variable y vamos a derivar ambos miembros de esta identidad ¿vale? el raíz de 5 que está multiplicando lo voy a pasar al otro lado dividiendo me va a quedar bastante más sencillo ahora veréis por qué así y ahora derivamos la tangente de t recordad que la derivada de la tangente de x es 1 partido entre el coseno al cuadrado de x que es lo mismo que la secante al cuadrado de x que también se puede expresar como 1 más tangente al cuadrado de x y estas identidades trigonométricas esta relación entre las tres cosas será muy importante para poder resolver o simplificar luego el resultado ¿vale? derivamos la tangente de t la vamos a poner por ejemplo en forma de secante secante al cuadrado de t diferencial de t y la derivada de un número por x es el propio número la derivada de 8x es 8 la derivada de 3 raíz de 5 por x es 3 raíz de 5 diferencial de x despejamos de x el raíz de 5 pasa al otro lado multiplicando el 3 pasa al otro lado dividiendo lo veis ¿no? y me queda secante al cuadrado de t diferencial de t otra cosa que necesito es despejar x de esta ecuación para poderlo sustituir aquí y aquí así que lo hacemos ¿vale? de aquí también saldrá que esto es importante despejando x de aquí el raíz de 5 que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda esto que también será muy importante ¿vale? pues todo esto lo sustituimos aquí nos va a quedar una expresión bastante larga ¿eh? aviso la integral no es fácil ¿eh? diferencial de x la diferencial de x es raíz de 5 partido entre 3 por la secante al cuadrado de t por diferencial de t lo de arriba ya está x a la cuarta será esto elevado a 4 si lo llevo a 4 me quedará esto a la cuarta y la tangente a la cuarta esto a la cuarta será la raíz de 5 a la cuarta cuadrada que es 5 elevado a 4 medios que es 5 elevado a 2 es decir 25 y 3 a la cuarta es 81 así que todo esto me quedará 25 partido entre 81 por la tangente a la cuarta de t y eso lo ponemos aquí 25 partido entre 81 por la tangente a la cuarta de t ¿bien? ahora vamos con la raíz la raíz de 5 más 9x al cuadrado vamos a ver cómo podemos poner 5 más 9x al cuadrado de otra forma ¿vale? esto lo borro para que no os liéis esta sería la raíz de 5 más 9 por x ¿quién es x? esto pero recordad que está elevado al cuadrado así que elevaremos esto al cuadrado que será raíz de 5 al cuadrado 5 3 al cuadrado, 9 y tangente de t al cuadrado, tangente al cuadrado de t el 9 con el 9 tengo la gran suerte de que se me va y si os fijáis me queda una raíz de 5 más 5 tangente al cuadrado de t de la cual puedo sacar factor común al 5 y me quedará esto esta raíz esta raíz es la raíz de una multiplicación de dos términos y la puedo separar en dos raíces vamos acabando esta primera parte del ejercicio 1 más la tangente al cuadrado de t hemos visto que también era secante al cuadrado de t ¿veis? 1 más tangente al cuadrado de t secante al cuadrado de t como está dentro de una raíz me queda directamente la secante de t fijaros en esto bueno pues esto también lo sustituimos aquí me queda raíz de 5 secante de t y ahora si os fijáis ya no tengo ninguna x de por medio voy a borrar esto con lo cual puedo continuar el ejercicio sin problemas empezamos a intentar quitar cosas que son la raíz de 5 con la raíz de 5 se va una secante al cuadrado multiplicando a todo arriba y una secante abajo dividiendo, multiplicando a todo también se me va y este 3 es un tercio que puede salir fuera pero antes de nada voy a hacer producto de extremos por medios esto es un tercio dividido entre 25 partido entre 81 esto me queda 81 por 1, 81 25 por 3 y el 81 se puede simplificar 81 entre 3 que me da 27 y me quedaría un 27 veinticinco agos como numerito principal con lo cual lo puedo sacar de la integral y me quedaría esto secante de t diferencial de t tangente a la cuarta de t vale parece más sencillita bueno, por lo menos no tenemos raíces de por medio aunque tenemos aquí una tangente a la cuarta vamos a tratar de poner esto de otra manera vale y esto sería secante de t es 1 partido por el coseno de t dividido a su vez entre tangente a la cuarta de t la tangente de t es seno de t coseno de t vale todo ello a la cuarta con lo cual si multiplicamos en cruz nos quedará coseno a la cuarta de t partido entre coseno de t y seno a la cuarta de t este coseno a la cuarta con este coseno se me va y se convierte en uno solo y me quedará coseno al cubo de t seno a la cuarta de t